hola amigos como están espero que estén bien y bueno les traigo un vídeo más y hace rato que no traigo vídeos pero ya les voy a explicar por qué no he traído vídeos ya del canal de todas maneras hoy les traigo la actualización del 5 de diciembre y cositas sobre la actualización que se viene la 3.0 que es una de las actualizaciones más grandes es parecida por así decirlo a la 2.0 pero vamos a ver pero primero en la actualización del 5 de diciembre es una de las actualizaciones también más grandes en cuanto a contenido y se refiere digamos a todo el contenido que faltaba por poner en la 2.0 lo han mandado digamos al mismo tiempo pues primero bueno una nueva caja de 30 cupones y la caja de un cupón el value rebate que es la de recargar bueno una serie de eventos de recompensas de por ítem por así decirlo vamos a tener la posibilidad de conseguir skin coins o algo así para poder intercambiar bueno nuevos mercenarios nuevos retos doom doom plus plus el nuevo jefe de mundo se los va a mostrar nueva dungeon revered algo sobre el evento de mundo que no estoy seguro bien qué es esto no lo he visto dentro del juego todavía o no sé si se me escapó bueno una encuesta una supuesta encuesta reinician los top up una nueva dungeon de guild pide 265 para entrar y da un loot de 280 y bueno hay dos nuevas dungeons de guild los vamos a ver adentro y un giro el distant cold adventure en giro bueno hay una función de nuevo sistema subsistema de piedras para los encantamientos y emblemas y funcionaron servidores en américa lc1 lc2 lc4 y lc6 y en europa lc1 lc2 y lc4 lc6 igual pero bueno vamos de una vez dentro del juego vamos a ver qué que tenemos bueno algo que no me va a salir a mí obviamente es lo de la lotería de las funciones y eso porque nuestro servidor en el que yo estoy no se fusiona entonces pues no nos va a aparecer entonces bueno les voy a mostrar lo que hay y lo que hay en puesto voy a quitar este punto rojo listo primero que todo vamos a ir a la pestaña de tienda para que vean entonces la cajita de un cupón la otra cajita de un cupón nueve cajitas esta es la nueva vamos a ver que da una montura super bonita pues o sea a mí me parece muy cool a esta mascota little prince que da haze y reducción de daño 10% una tumba esta es una tumba para cuando se muere uno entonces el que le interese gastar cupones ahí pues lo puede hacer de resto todo igual pues digamos que esta es la misma caja que teníamos antes por 188 diamantes la única diferencia es que nos da ahora classic skin coins les voy a mostrar para qué es ah bueno es lo que les mostraba reiniciaron todos los top ups y el resto todo parece seguir igual ah bueno una cosa que una vez les comento para no tener que volver a la tienda pueden comprar monedas de estas un live dragon token aquí en la tienda de puntos de amistad y también pueden comprar si no me equivoco unas cajitas de espíritu por valor listo de resto digamos que todo sigue igual bueno vamos a ver con las dungeons estas son las que ya teníamos esta es la nueva rebirth monastery y si es parecida a la monastery que teníamos en el old world que vendría siendo twilight monastery esta pero déjenme decirle que es mucho 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 más difícil mucho mucho más difícil creo que he gastado dos intentos cincuenta minutos para lograrla y eso es que yo tengo doscientos sesenta y dos de gear y pide doscientos cuarenta y las recompensas son de doscientos cuarenta y ocho doscientos cincuenta y dos de gear realmente no les recomiendo hacerlas si no tienen un equipo bueno si no les gustan mecánicas porque realmente tiene bastantes mecánicas es bastante interesante esta dungeon por ahora entonces pues ahí se las dejo para que le echen un ojo si algo después miro si puedo traer algo de contenido sobre estas mecánicas bueno el nuevo overlord cambiaron los overlords no estos no el sistema pero si las dungeon que están ahora incluyeron arnold ruins y también incluyeron voy davis para que sepan está bastante bastante interesante en el giro como les decía el distant call adventure que pide veintidós mil para las dps yo intentaré ir a ver como es pero se me dice que está bastante complicada esto sigue igual esto sigue igual y en la guild tenemos las dos nuevas dungeon frost moon library que pide 250 de gear y da 275 de loot bastante bastante bueno da unas recompensas interesantes como lo es esto después les mostraré para que sirve y bueno lo de siempre raging souls bueno holy soul raging souls void soul y casco t2 y pantalones t2 esa por este lado y también tenemos a la frost moon observatory que esa es con nuestro amigo faker y pide 265 de gear para entrar con un loot de 280 y da digamos las mismas recompensas bastante bastante interesante que hayan puesto estas dos duños tan complicadas a esta altura pero bueno ahí las tienen ojalá las puedan lograr ahora vamos a los eventos en la pestaña de eventos lo primero que van a ver es esto esto es una serie de eventos que que se activan por ejemplo este que se llama collapsed seal tienen que hacer las misiones las misiones principales hasta poder desbloquearla esta también bueno esta no es una no es uno como decirlo no es un evento como tal de que tengan que hacer algo pero es lo es lo es siempre vamos a llegar a un punto en la historia en donde les pida hacer unas misiones para poder desbloquear el siguiente parte del mapa bueno esto es lo que la recompensa si hay que hacerlo 280 mil veces entre todos los servidores hasta el momento han habido 3068 eso está el walkport center que es una encuesta que les dan en donde los ponen a escoger cuál es la siguiente raza que quieren ustedes generar en el juego bueno de paso les digo que world of kings el patch la autorización 3.0 está bastante bastante cerca ahorita les doy más detalles de eso de todas maneras aquí les dice que voten yo no sé por qué ponen esto no sé si sea real no sé si gané lava el elpo de lava o los niños del desierto porque en la versión china ya está es esta clase el footer y realmente esto no sé quién va a votar por esto bueno en todo caso por votar les dan estas recompensas y pueden votar todos los días parece ser interesante sigamos viendo qué sale acá omega zoom es un evento de intercambio podemos cambiar por estas cosas que ven acá un título una apariencia de arma esta apariencia de arma ya la teníamos prácticamente es la misma pero transparente o algo así a mí me parece bonita hay gente que no le gusta bueno en todo caso estas fichitas son las que consiguen con lo que les decía comprando en la tienda de puntos de amistad eh limpiando un dungeons bueno etcétera sigamos con my footprints que vendría siendo mis huellas o algo así por así decirlo qué es lo que es esto esto es como un evento de coleccionista en donde tienes que ir a tomar unas fotos se activa todos los días a mediodía y hoy por ejemplo yo ya completé este eh toca ir a este sitio ahí les va a salir esto por ejemplo pues mañana me saldrá acá donde tengo que ir y tomar la foto en el mismo ángulo en el que muestra la imagen para que les dé la recompensa ya miren acá hay otra forma de conseguir estas moneditas está está bastante bastante bien esta parte y moreda's legacy que es otro evento que les pone dos cosas que es normal legacy y advanced legacy qué pasa este evento podría decirse que es un poco pay to win porque porque si ustedes ven acá se necesitan 180 puntos para poder conseguir este lobito se viene esto como una montura si no me equivoco 180 puntos EV por día por ejemplo se pueden hacer free to play tres puntos si ustedes van a las reglas acá les pone primero normal legacy da tres recompensas y un un punto de spirit por así decirlo y comparando con 50 cupones les da cinco recompensas y tres puntos ahora dice loggeándose les van a dar una compartiendo su juego les da les da otra esta interesante creo que esta no la ha hecho lo voy a hacer después y completar 40 puntos de actividad 70 y 100 les da otra entonces en realidad son cinco puntos diarios si lo ponemos así cinco puntos diarios free to play y el evento dice que es hasta el 25 o sea 20 días 20 por 5 100 100 puntos se podrían conseguir de forma gratuita que nos garantizaría hasta acá ya ustedes si quieren mirarán si quieren gastar cupones en esto o no bueno eso es todo por este lado bueno lo que les decía nuevo value rebate pues los que donen todos los días bueno aquí pueden donar de a 6.400 cupones diarios para tener todas estas recompensas que más que más bueno esto ya está ah bueno este es el que les decía el classic skin exchange pueden conseguir monturas como la bicicleta como la moto como el dragoncito este trajes como el arcane envoy el wandering scholar como se ve vamos a ver este como se ve ah está bastante cool bueno pueden conseguir esto por 600 monedas de estas como se consiguen estas monedas bueno esto si es un poco copy to win obviamente no iban a dejar esto gratis ya que estas son las que se consiguen con el con el dragonhorde entonces estas monedas se consiguen con el value rebate donando todos los días miren aquí dan 30 aquí dan 50 aquí dan 80 y aquí dan 100 entonces pues para el que done ahí tiene y bueno esto ya se los había mostrado esto ya está esto también es nuevo completando la lo que yo entiendo lo que pone acá es completando estas dungeons en overlord doom les da esta recompensa según lo que pone acá cabe resaltar que no recuerdo haber hecho redstone castle en doom pero pero ya me la dieron entonces no estoy seguro bien como funciona igual ya hicimos por ejemplo una un overlord 1 con un amigo una amiga y y no 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 le dieron la recompensa entonces bueno y que que pasa al completar estas dos por ejemplo nos va a dar una montura una montura bastante bastante cool bueno lo de siempre el dragon horde ah bueno y por hacer el nuevo revirt monastery estas son las recompensas un título de 15 de talidad y un costume que está que está más o menos más o menos de todas maneras eso lo hago es más por las estadísticas que todo y lo de siempre chrome fortstone y booklets y eso sería todo para la actualización si no me equivoco espero que haya incluido todo bueno lo que iba a decirles no he estado haciendo videos de guías de clases porque me enteré que ya viene la actualización 3.0 y la actualización 3.0 incluye cambios en las clases van a cambiar van a balancear los healers van a balancear los tanques van a mejorar algunos dps otros no bueno entonces no tiene sentido hacer guías de clases como el vampiro por ejemplo si ya en un poco tiempo en poco tiempo van a cambiar todo el sistema de buff de los healers y eso entonces se decidió esperar para para que pase la actualización 3.0 y poder pues mostrarles con la actualización las guías de algunas clases pues las que pueda acceder mira bueno otra cosa que se me olvidaba mencionar es que pueden seguir haciendo su misión de historia y hay una misión que les pide esperar 12 horas entonces bueno háganla y bueno información de la 3.0 que puedo decir bueno ya saben viene una nueva raza viene una nueva clase la clase es diferente si ustedes van acá en transfer viene o sea esto lo ven así ahorita pero en la 3.0 ya no va a estar dividido este la de los mili la de los healer no en teoría van a estar todas las clases o las clases sí las clases acá acá acostado y van a ver unas nuevas que se llaman los monjes pues ya en su momento se los traeré pues ahorita no se las puedo mostrar no tengo acceso a la versión china pero son unas clases que van a tener tanque y DPS y no estoy seguro si es un healer en todo caso son una clase interesante ya veremos cómo se comporta y también parece que se va a habilitar la opción de transferirse de clase por fuera de tu árbol es decir si yo soy flamesinger podría cambiarme a webmaster si quisiera con esta actualización entonces bastante bastante cool qué más puedo decirles de esa actualización van a traer nuevos overlords no digamos nuevas dungeons porque no estoy seguro pero sí van a cambiar la dificultad van a aumentar los niveles a nivel 80 van a poner más sistemas bueno varias varias cosas algo que se me olvidó se me olvidó mencionarles es que ya por fin está habilitado el sistema de equipamiento de cómo decirlo de bueno de mini emblemas o bueno esto dentro de los emblemas y encantamientos sí de los charms y los emblemas entonces van a equipment y en embed seleccionan el que quieran y le pueden poner estas piedras para subir de estadísticas por ejemplo esta es un blue bat spirit legal 2 me da armadura 125 resistencia 125 strength de strength inteligencia y no sé qué es bueno 15 más 15 esta por ejemplo también está mini a 40 esa también está buena entonces cómo se consiguen estas haciendo contenido diario aquí en este lado les va a aparecer una opción para conseguir una también les mostré que en shop en supply en valor pueden comprar unas semanales creo que son cinco semanales y cómo se consigue el scroll para mejorarlas porque les va a pedir un scroll para mejorarlas a dos por ejemplo esta está en dos esta está en dos si no me equivoco el scroll es este creo que tengo uno si mire este bueno haciendo dungeons adventure dungeon de guild para poder subir con eso se consiguen y con cinco si no me equivoco con cinco de cada una pueden subir y yo creo que eso sería todo déjame ver ah bueno me falta solo una cosa por mostrarles y es el nuevo el nuevo jefe de mundo están acá los normales pero ahora tenemos a lovis supongo que saldrá en la parte del desierto entonces ya pueden ir a enfrentarse a él las recompensas a diferencia de que teníamos van a ser inscripciones bolsitas de 500 inscripciones y bolsitas de sigils interesante entonces participen ganen oro y que más que más me damos me damos me damos por ahora todo sigue igual si digamos que eso sería sería todo espero que les haya servido esta información bueno dos o tres recomendaciones antes de terminar el video que por favor intenten la actualización del 3.0 se me olvidaba algo muy importante aparentemente está para el 15 de diciembre es decir en dos semanas puede que sea el 26 de diciembre o el 2 de enero pero lo más probable según lo que la mayoría de gente ha dicho y he visto es que sea el 15 de diciembre no estoy totalmente seguro pero les dejo esa fecha tentativa en todo caso mis recomendaciones para prepararse para la actualización son las siguientes primero van a guardar todo lo que sea reputación que les dé en los eventos de mundo porque van a ver nuevas reputación también guarden estas gemas por si tenemos nuevas gemas para poner van a comprar muchas voy en el séptimo artefacto entonces guarden esto para poder hacer report del último artefacto guarden oro para poder comprar ese artefacto seguramente va a costar 200 de oro le pongo yo no estoy seguro va a haber cambio en el sistema de armada legendaria como se está subiendo y por cambio me refiero que cuando llegas a la fase 6 se abre una nueva etapa que haría como volver a fase 1 pero te da un nuevo un nuevo tributo un nuevo buff y también parece que va a haber un cambio en las recompensas para poder llegar más fácilmente a fase 6 eso todavía está por confirmarse vendrá el T3 que más que más si bueno en general eso es por ahora lo que lo que conozco de la actualización ya en su momento les traeré más pero lo que les digo ahorren todos los recursos que puedan no se gasten las cosas y verán que cuando llegue la actualización podrán utilizar sus recursos también pues si quieren guardar por si acaso salen seahills nivel 7 guarden fragmentos de seahills y si eso sería todo entonces espero que les haya servido espero que les guste el contenido si les gusta el video denle like suscríbanse compártanlo y bueno nos estaremos viendo ya próximamente también pues intentaré traerles guías de las nuevas dungeons sin embargo pues como les he dicho yo creo que podría hacerlo con una calidad más baja a la que estoy acostumbrado porque me gustaría hacerlas bien y jugarlas desde el teléfono entonces esperar a ver en todo caso bueno ahí les dejo esta información espero les sirva un saludo bye bye bye